Bueno, siempre buscamos darle alguna satisfacción nueva, más allá de mucha, con la mejora del servicio que le estamos dando. Esta es una más y a nosotros nos viene bien poder brindar también esta posibilidad de ganarse algunos premios de esta, más en los tiempos difíciles que estamos viviendo. ¿Cómo fue la mecánica del sorteo? ¿Cómo será? Y bueno, va a haber tres premios. En el premio, en el boleto va a salir el número de conexión, el número de documento y el nombre, y bueno, con eso se va a buscar el domicilio luego y se le va a comunicar si no está presente ahora. ¿La utilización de la app, cómo está siendo? Y tenemos, estamos teniendo buenos resultados, esperemos que podamos continuar. Esto también está en el marco de un mejor servicio al usuario, porque muchas veces tenemos las quejas, mire, me olvidé, no pude pagar, y mire los intereses. Bueno, ahora desde su casa, con tranquilidad, no debe olvidarse de que tiene una factura mensual de energía. Estamos buscando siempre tener una pequeña suma hacia los que usan energía eléctrica, más allá de la recomendación que debe continuar más aún en esta etapa estival que se viene, de cuidar la energía, de no consumir más de lo necesario. Como lo dije el otro día, buscar hasta espacios comunes para usar el aire acondicionado, en fin, y bueno, estas son algunas cuestiones que nosotros tenemos en cuenta, fundamentalmente porque pensamos que los seres humanos tenemos que ser cada uno, cada día un poco más conscientes del mundo que estamos viviendo, que también necesitan tener el cuidado de energía que no es suficiente, que no se puede producir todo lo que necesitamos.